Un hombre fue encontrado sin vida en un lote baldío de la colonia moreliana Valle de los Manantiales. La persona no tenía huellas de violencia y presumiblemente sufrió una sobredosis según fuentes allegadas a la policía. La identidad del individuo es desconocida, pero se le escribe como un varón de 32 años de edad, de complexión delgada, piel morena clara y cabello rapado. Asimismo se detalló que vestía pantalón negro, playera verde y ropa interior azul. El hallazgo lo hicieron unos habitantes de la zona, quienes avisaron a la policía. Luego acudieron patrulleros municipales, así como unos paramédicos. Estos últimos corroboraron el fallecimiento. Los oficiales delimitaron el perímetro y reportaron la situación en la Procuraduría General de Justicia. De esa manera, los agentes de la Unidad de Atención Temprana se encargaron de las respectivas investigaciones y unos peritos criminalistas trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley. Informo para Red 113, Javier Magaña.